Buenos días estimados y bienvenidos una vez más al canal. Aprovechando el infernal calor que hace en Madrid, nos hemos venido a la sierra de Navacerro de que está a una hora aproximadamente de casa. Y las niñas, como no podía ser menos, han querido que nos subiéramos al Telesilla, porque como somos buenos padres, pues pagamos el viaje en el Telesilla y ahora estamos disfrutándolo. Os voy a enseñar las vistas desde aquí. ¡Es flipante! La verdad es que cuando visitas sitios como el que estamos visitando hoy, el puerto de Navacerrada, te das cuenta de lo insignificante que somos los seres humanos frente a la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos bajado de la bola del mundo, que está allá arriba. Hemos subido Blanquita y yo, porque Gemita y Mencía decían que era demasiado lejos para subir. Se han perdido el otro lado, que es espectacular. Ahora cogeremos el Telesilla para bajar abajo, coger el coche y vuelta a casa. Y lo dicho, ¡es espectacular! Y somos insignificantes al lado de todo esto. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.